¿Qué es el ciclón de meteorología? En este caso, una tormenta subtropical. Tiene ciertas características que lo diferencian de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestra área, pero sobre todo que es un organismo que, como podemos ver en esta imagen, que nos salimos bastante de nuestra área geográfica, la imagen de satélite, podemos ver que está bastante alejado de nuestra área, se formó en el Atlántico Norte, horas de final de la madrugada de hoy, y es un organismo que va a estar moviéndose en los próximos días en esta porción del Atlántico, bien al norte, y que solo será de interés para la navegación. Es la tormenta subtropical Don, un nuevo organismo formado, como te decía, en la jornada de hoy, que no representa ningún peligro para nuestra región y, por supuesto, tampoco para Cuba. Despejada la duda, entonces. ¿Para las próximas horas se pronostica que más calor? Pues sí, el calor va a seguir. Hemos tenido otra jornada calurosa hoy, la máxima más elevada, 37.5 grados, pero en un punto donde es habitual que suban tanto las temperaturas en Jucarito, en la provincia de Granma, y hoy no tuvimos valores tan elevados en el occidente como en jornadas anteriores por la lluvia. La lluvia que comentábamos, bueno, que había ocurrido en la tarde, también vimos que ahora en la noche llovía en la ciudad de Matanzas, acá vimos que los huevos pelotas habían tenido que ser detenidos momentáneamente por la lluvia, y bueno, todavía en horas de la noche hoy puede persistir un chubasco en la parte occidental del país, y esto es lo que mencionábamos en días anteriores. La falta de lluvia y de nubosidad es uno de los elementos que favorece este ascenso de las temperaturas, no solamente en la tarde, sino también durante horas prácticamente, y hasta que se pone el sol, está incidiendo la radiación solar y se mantienen altos estos valores de temperatura. Adelante. Pues sí, efectivamente, volviendo un poco a nuestra área geográfica, tenemos sobre o al sur de nuestro país el tránsito de una onda tropical, la que estaba produciendo esta actividad de chubascos y de tormentas eléctricas en zonas del occidente y el centro del país, lluvias que han ocurrido, sobre todo en esta parte de la Chipiélago, en el resto del territorio, observen cómo en la parte oriental prácticamente sin precipitaciones durante la jornada de hoy, y esto ha favorecido las altas temperaturas en el oriente del país. Les reitero, el valor más elevado, 37.5 grados en la provincia de Granma. En el caso del occidente, pues, actividad de chubascos y de tormentas eléctricas, también en zonas de la región central, desde horas de la tarde. El mayor acumulado hasta el momento en la red de estaciones meteorológicas, 56 milímetros en la estación meteorológica de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, 40 milímetros entre las 5 de la tarde y justo hasta las 8 de la noche. Lluvias que van a continuar todavía en horas de la noche, aunque de manera más aislada. El tránsito de esta onda tropical algo más hacia el oeste, alejándose un poco de nuestra área, permanecerá todavía influyendo sobre la parte occidental, donde puede producir algún chubasco aislado durante la próxima jornada. En el resto del país, las condiciones van a volver a ser poco favorables para la lluvia. De la mañana, tendremos predominio de poca nubosidad en gran parte del archipiélago, mucho sol en la mañana, para la tarde, algunos nublados en localidades del occidente del país, sobre todo hacia la parte más occidental, donde tendremos aislados chubascos y también tormentas eléctricas en horas de la tarde. En el resto del territorio, cielo con suel y algunas nubes y muy escasas lluvias, tanto para el centro como para el oriente del país. En cuanto a los valores de temperatura, las mínimas estarán en el orden entre los 24, 25 grados Celsius, llevando hasta 26 en algunas localidades de la parte oriental, pero puede, como ha ocurrido en jornadas anteriores, haber valores superiores, sobre todo en algunas localidades costeras. Así que la madrugada también podemos decir que está siendo cálida en el territorio cubano. En la tarde, calurosa nuevamente, máximas por encima de los 34, 36 grados en puntos del interior del occidente, y también del resto del archipiélago, y como es costumbre también en localidades del sur oriental, vamos a llegar seguramente hasta los 36 grados en algunas localidades, incluso con algunas temperaturas superiores. Los vientos van a seguir siendo variables débiles para la tarde. Tendremos brisas en zonas costeras hasta 25 kilómetros por hora. Con estos vientos, predominará el poco oleaje en casi todos nuestros litorales. Tendremos solamente oleaje en la costa norte de la región oriental y la mar tranquila en la costa norte del occidente del país. Los próximos días, el resto del fin de semana y el lunes, con muy baja probabilidad de lluvias, algunos chubascos aislados en localidades del interior de la parte oriental del país, se incrementa ligeramente hacia el martes con la cercanía de una onda tropical que ahora se ubica en la parte más oriental del mar Caribe. Las temperaturas prácticamente sin cambios. Por supuesto, los días donde tengamos menos precipitaciones podemos tener valores un poco más elevados, pero van a continuar siendo calurosas las tardes sobre todo, y las madrugadas también algo cálidas sobre todo en zonas costeras. Así que para mañana sábado, condiciones de aisladas lluvias en el occidente del país, escasas en el resto del territorio y otras jornadas muy calurosas en toda la chispa y la ocuana. Les reitero las buenas noches. Le invito a que continúe aquí en la Sintonía del Estelar.